¡Ey! ¡Ey! Manacal en la vida y no te divas A ver su convenido Tienes que pagar el plan Carita de venta en la ropa de divas ¡Cómo! Yo le... ¡Ey! 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 Yo le pica, baja y desada para money Y sabe que es verdad y cuanta e saber que es una ¡Súber, súper, súper! Que me hagan con el Diego Miocla Sabe lo que hace oídos me habla Le toca a su cuerpo Eso es lo que ella ha Y frente a la webcam, cuando te subas En el contacto, dedico a mi